Estas mañanitas son con DJ Home Te bebemos con gusto señor Es el día de un placer cariñoso Y en los santos siempre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie me tuve tu mente Encontremos un hombre en la frente Con las cochas y perlas del mar Dios bendiga este día de tu rosa Y bendiga la brinda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Solamente recuerdo a qué edad De la infancia que al fin ya pasó Celebrimos este día rica y lloso Tus compadres, amigos y yo Dolores López, la vibra de la tierra de mi viejo Te amo, papá Ahí está, ahí está Te amo, papá Te amo, papá Mira, Dolores López Tiene que cumplir estos años más Te amo, papá 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 Un buen chico, mi viejo Que haya dolor Y el suelo Y el suelo Te amo Te amo Y en la tristeza la rosa Y el suelo Sol y lejos a la rosa Deja mil reyes ver el saludo Para las padecitas de México y el mundo Dolores López, el frío Y el suelo Y viejo Y es que creció por el siglo Con la vida y el mundo Y el suelo Saludos desde aquí Y el suelo Y el suelo Yo soy Querido En la tristeza la rosa Y yo soy Que haya dolor Que haya dolor Y el suelo Yo soy Con la tristeza Y el suelo Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo soy Tu silencio Agradecer a mi padre querido Con todas las puestas que me enseñó Es el mejor padre, mi mejor amigo Con de ondadoso todo el corazón Llevo bien presente en todos sus consejos Como caminar siempre con unidad Con la mente en alto y vivir con respeto Como debe ser y servir gracias papá Pero no me digas que sea hombre sin mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sobrir también sabe amar Para ti los clientes del bolivio Viejo Vente de acuerdo Con el mundo te voy a fallar Vente de acuerdo 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 Solamente sus consejos Vive de mí los recuerdos queridos Cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con ellos sonreía Mientras mi madre miraba Años vivientes sabios y melón Con que le quiso yo avanzar Como quería cerrarme un recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era muy por qué me gustó Porque no quiero que no más de esos años Porque mi padre me ha ido a mi mujer Y me ha ido a mi mujer Y me arruma sus pasos Y me viene por sus cabellos Porque yo en el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en el tiempo te pido 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 Les avisamos a todo el público A todos los seguidores Y los creyentes del poder Que en unos 20 minutos Estaremos complaciendo A todos A todos A todos Los que pidan Una canción Estaremos grabando en vivo También Claro que sí En unos 20 minutos Vamos a tomar un vasito de agua Y si no se puede Poner unos 30 O unos 40 Como quiera Escriban Escriban ahí Ahí díganle a su mamita Que se ponga Al tiro Porque pueden pedir su temita Se lo complaceremos Con cariño Ya saben Que si se puede Lo que se puede Lo hacemos con todo corazón ¿Qué hay viejo? Ale pues ¿Cómo le pedimos un tema? El maestro dice Que va a echar un tema Bien chingón Para toda la raza Que nos está viendo ahorita Ok Vamos a echar una cumbia Para zarantearnos un poquito Si conocen a compa Quintanilla Compadre Ahí está compadre Allá para Compadre Queremos un abrazo Para toda la familia López Allá para la señora Dolores López Para todos sus hermanos Para sus papás Ahí le estamos Complaciendo Una melodía Hay unos temas Que nos pidieron compadre Nos despedimos Que no intervita Recuerden que estamos En un rato más Para todos los públicos Presentes Todos los escritores Todo el mundo Este tema se llama Compadrito Algo para mover El esqueleto Dicen por ahí compadre Dicen Allá para las mamas Y ya llegamos Y a mi suegrita Gato Ay, niñito condenado Ese gato Soy niñito Llegó Dicen por ahí compadre Dicen por ahí compadre Dicen por ahí compadre Dicen por ahí compadre Ese es el maestro de los peinados, Laza. Vamos, vamos, papá. Feliz día de la madre. Salud. Ahora si el gatito, la vida se mira, tiene a su mamá. Ahora me interesa, está muy feliz, porque su gatito ya lo tiene aquí. Ahora tenemos a la que estaremos en unos 20, 20 minutos, raza. ¡Es uno cuarenta! ¡Claro que sí! ¡Espérenos, cabrones! ¿Te mollo?